Hoy vamos a hablar de algo que no es justo Simplemente no es justo Las mujeres piensan que nos pueden decir esto a los hombres Y no es justo Pará un poco Les cuento la historia Yo una vez estaba con mi exnovia Estábamos ahí hablando, boludeando un poco Y yo le dije algo, un chiste, algo No me acuerdo en realidad Y ella me dijo Ay, tonto Y yo, ¿tonto? ¿Por qué tonto? Porque sí, porque sos un tonto ¿Cómo que tonto? Eso me va a enojar, ¿eh? Porque no me podés llamar tonto, no entiendo No, no, es que es una palabra cariñosa, así como tonto Y yo, ah, ah, ok Ah, tonto, ah, bueno, está bien Un mes después estábamos otra vez ahí, boludeando Y ella me dijo algo, no sé qué me decía, algo Y yo dije, jajaja, tonta No, no me podés decir tonta ¿Por qué no? Tonta Te digo cariñosamente ¿Por qué no? Yo no soy ninguna tonta, ¿eh? ¿Qué? 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 No entiendo Y bueno, eso fue algo que aprendí Las mujeres pueden decir tonto a los hombres Pero los hombres no pueden decir tonta a las mujeres No es justo No es justo En inglés tenemos eso, pero no se ofende O sea, la única palabra que se me ocurre sería silly Silly Si yo le digo eso a mi novia, no se va a enojar No es una palabra para ofender, en realidad Entonces eso fue una de mis experiencias con una novia latina Aprendí muy bien Me encanta Bueno, gente, como siempre me encanta hablar con ustedes Gracias por bancarme Suscribite Todo es a miércoles Y nos vemos pronto